Primer ataque de Europa al sector energético ruso. Bruselas prohíbe la importación de carbón del país. Los socios de la Unión Europea aprobaron este jueves el quinto paquete de sanciones contra Rusia por la invasión de Ucrania. Se trata de una medida que no ha sido difícil de tomar por el impacto que pueda tener en el mercado energético, sino por abrir un debate incómodo para algunos socios cuya dependencia de la energía rusa es mayor. La resolución ha salido adelante en el Parlamento Europeo con 513 votos a favor, 22 en contra y 19 abstenciones. Queridos amigos, este es un momento muy importante y un paso significativo. Creo que la posición de este Parlamento es clara y envía un mensaje fuerte de apoyo a la gente del Frente en Ucrania. Bien hecho. Otra de las medidas votadas ha sido el veto a las exportaciones de alta tecnología y el embargo de armas hacia Rusia.